Arnaldo Teque, que está con nosotros, coordinador general de Euskal Herriabildu. Arnaldo Teque, ¿qué tal? Es que hemos empezado hablando de cosas que yo no sé si podemos trascender. Es mejor no pasarlas a antenas. No pasarlas, ¿no? Bueno, hablando de modelos de TV y demás, ¿no? Sí. Que, por cierto, ¿Arnaldo Teque ha dicho algo de esto? No, no ha dicho nada. ¿De el asunto de un programa de televisión? No, no ha dicho nada. Igual ni lo ha visto, ¿no? Yo no lo he visto, además. Yo he oído... He oído, mejor que que he oído. He leído un comentario. Es cierto que su partido ha presentado hasta preguntas en el Parlamento. Sí, pero claro, que digan que yo me he manifestado en torno a un programa del que no he dicho absolutamente nada, del que hice un retuit, de un tuit muy respetuoso, me parecía, además de Saber Euskice, pues es ganas de enredar. Y ganas de enredar y comparto un poco la reflexión que estábamos haciendo antes en Antena, ¿no? Que es, o que no estábamos en Antena, que es, a veces siempre hay una costumbre en el país de hacer el debate por las ramas, ¿no? De lo que habría que hablar realmente es de qué televisión tenemos, para qué tenemos esa televisión, con qué fines nació esa televisión, qué servicio público tiene que dar, qué nivel de independencia tiene en términos informativos y qué es una televisión de calidad. A mí me gustaría hacer ese debate en términos nacionales en el país. Más allá de un programa a otro, porque al final estamos hablando de un modelo, ¿no? ¿Qué modelo queremos? Pues esto es lo que hay que debatir, ¿no? Yo no soy un experto en televisión, pero a mí me parece que es manifestamente mejorable. Bueno, pero ese debate cuesta mucho, o sea, me refiero que económicamente es un servicio público, porque es un servicio público que cuesta muchísimo dinero. Entonces, hombre, es un debate en el que igual hay que entrar, ¿no? Pero no me refiero allá a los programas en sí mismos. No, no, hay que entrar al debate del modelo, o sea, ¿para qué los vascos y las vascas? Aquí se puso en marcha una televisión que en su día tenía vocación nacional, que tenía una vocación de recuperación de la lengua, que tenía vocación de dar un espacio a nuestra cultura nacional, que quería ser modelo en muchas cosas, por contraposición a otras televisiones que habíamos conocido. Y finalmente, al final, en todos los sitios, lo que se imponen son criterios mercantilistas, criterios económicos, criterios de sare, y por lo tanto, pues bueno, se acaba haciendo un subproducto que al final, o un producto que al final quiere competir con otros productos. Y yo he dicho en más de una ocasión, que a mí me gustaría, citando a Cicelón, que tampoco es alguien del que sea fans en todos los sentidos, pero yo quiero vivir en un pueblo libre y en un pueblo oculto. Y a mí me parece que, aunque no esté de moda, pues hay que seguir reivindicando determinadas cosas, porque el deterioro existente a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel de debate, no solo político, sino debate cultural, etc., pues está siendo importante. Y para mí, lo importante es que esa televisión también transmita determinados valores que no se transmiten, ¿no? Más allá de un programa o de otro, el problema es, tenemos una televisión en la que estimamos más de 100 millones de euros todos los años, en el que el gasto corriente es la parte prácticamente más importante. ¿Para qué la queremos? ¿Para qué nació? Le volvemos a dar otro sentido, otra naturaleza, le vamos a dar otras funciones. Somos capaces de hacer ese debate de manera sosegada, de manera tranquila. Hablamos de cultura, hablamos de elevar el nivel cultural de la gente, de darle a la gente, no lo sé, otro tipo de contenidos. Porque para otro tipo de contenidos hay muchas televisiones en el mundo, ¿no? Bueno, pues sí, ese es uno de los capítulos. Y vamos a otros contenidos, a un contenido también con un carácter, no digo que no tenga contenido político, lo que acabamos de mencionar, porque lo tiene también. Hay una discusión política muy relevante, ¿no? Primero, los partidos políticos están en el Consejo y también son los que toman en teoría las decisiones. Bueno, eso es muy relativo. Es decir, nosotros estamos presentes en el Consejo, están los sindicatos, pero yo creo que el Consejo ahora mismo no es capaz de... Desde mi punto de vista, este es un debate parlamentario y yo creo que habría que hacerlo en términos de una cierta profundidad. Es decir, si tenemos un cierto interés en el país, en lo que sucede en el país, en los problemas que tiene el país, pues deberíamos de tener una televisión que conectara con los problemas del país. Tratar de hacer una televisión que compita con otras televisiones que son más poderosas, que financieramente son muchísimo más poderosas que la tuya. En los mismos términos, pues a mí no me parece que sea el modelo, pero oye, yo lo digo con todos los respetos del mundo. Quizás haya gente que entienda más que yo, que piense que este es el modelo de televisión que necesitamos los vascos y las vascas. Para mí, este no es el modelo de televisión que necesitamos. Bueno, ¿y el modelo político es el de los acuerdos? Porque le leí una entrevista y, bueno, ha abierto las expectativas, no solamente ya, con lo que en un día se especuló en torno a un posible tripartito, con partidos nacionalistas de Euskadi y Podemos. También, bueno, hay quien piensa que no, no, ha abierto la vía incluso al Partido Nacionalista Vasco, aunque se muestra muy crítico con él, pero bueno. Sí, pero, a ver, un poco la reflexión que nosotros queríamos transmitir era la siguiente. Sobre todo en estos tres territorios. En estos tres territorios, en Guipuzco, Arabia y Vizcaya, hay como un modelo de alianza que es como muy cerrado, muy inflexible, que es el que ha dominado, en cierta manera, la política de estos tres territorios en los últimos largos años, que es un modelo en el que el PNV y el PSOE cierran un acuerdo por arriba en el gobierno vasco y eso es una alianza y un pacto que va hasta el último de los ayuntamientos. Entonces, se me hace, a veces, un ciertamente curioso, a nivel intelectual, que todo el mundo reclame la pluralidad del país y luego vayamos a modelos cerrados de alianza. Nosotros hemos hecho acuerdos con el PSOE en Ibar y en Irún, en términos presupuestarios. Hemos puesto a más de un alcalde en Río Jalavesa del PNV para quitárselos al PP. Tenemos acuerdos con Podemos en Durango, en Rentería, en Orereta, etcétera. Y lo que decimos es, ¿por qué vamos a ir a un modelo cerrado de alianzas? Es decir, ¿por qué cerrar un acuerdo en el gobierno vasco significa que tenemos que cerrar el mismo acuerdo en Eibar, en Irún, en Orereta, en Baracaldo, en no sé dónde? Lo que hemos querido transmitir con estas reflexiones es que deberíamos, que sería bueno para el país, que sería saludable para el país, que hubiera una política de alianzas, una geometría más variable. Y ahí incluimos también al PNV. Es que las alianzas tienen que ser en función de qué quieras hacer y en función de qué quieras hacer, pues evidentemente las haces con unos o con otros o las haces con todo el mundo, que sería lo deseable. Bueno, es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de diputaciones o miramos al gobierno vasco, ahí hay un dúo en estos momentos, ¿no? Hay PNV, Partido Socialista de Euskadi. Luego sí es cierto que se han abierto en municipios. Sí. Pero también es verdad que se ha abierto en municipios muchas veces por la discrepancia casi, casi interna de la propia formación política de la que hablamos. Por ejemplo, el Partido Socialista que haya tenido problemas, etcétera, ¿no? O el PNV y demás, ¿no? Es que, por ejemplo… Son excepciones, quiero decir. Nosotros lo decimos con todo el respeto al mundo, ¿no? Decimos, bueno, hay un gobierno en Vitoria de PNV-PSOE. El PSOE de qué se japta permanentemente. Bueno, yo estoy en ese gobierno y evito que el PNV haga políticas abertales. O sea, su máximo rendimiento en la estancia en el gobierno es decir, bueno, yo si estoy en el gobierno voy a evitar que estos hagan cosas raras con la izquierda independentista, etcétera. Y el PNV, por otro lado, lo que dice es, bueno, tengo un socio barato que me sale relativamente barato y me da estabilidad. Entonces, es como un gobierno ni, ni, ¿no? No es ni a Berchale ni es independentista y al mismo tiempo tampoco es de izquierdas. Bueno, lo digo con todos los respetos del mundo. Lo que digo es, sería posible que esa geometría fuera variable y habría pactos de diferente naturaleza en un sentido o en otro en términos de, por ejemplo, mayores políticas públicas de izquierda en muchos municipios, incluso en diputaciones. Y eso podría corresponderse con otro tipo de alianzas de otra gente en otras instituciones. Pues a mí eso me parecería saludable, porque no, repito, no se puede estar permanentemente hablando de la pluralidad del país y luego hay monocultivo en las alianzas. Bueno, nosotros hemos tratado de romper eso. En Navarra nosotros estamos sosteniendo desde fuera un gobierno muy plural. En el Estado español también. Bien, ¿qué pasa en estos tres territorios? ¿Por qué en estos tres territorios eso no se puede hacer? ¿Por qué eso es como una especie de veto? Y repito una cosa que suelo querer recalcar y es, no se trata de que hagamos un pacto para quitar a nadie, se trata de hacer pactos que mejoren la vida de la gente y, en definitiva, propongan políticas públicas diferentes. Y ya está, que esto pasa en todos los sitios y se admite con una cierta naturalidad. La alternancia, las políticas variables, etc. Lo que pasa es que, claro, ha mencionado otros territorios donde están haciendo apoyos desde fuera, ¿no? Esa es la acusación que le hace, por ejemplo, el propio gobierno vasco a Euskal Herriabildu. Le dice, bueno, están propiciando cosas en otro territorio, como es Navarra, por ejemplo, y esas mismas no las propician aquí, no las facilitan aquí, no son facilitadores. Pero si uno repasa, por ejemplo, la actividad legislativa de los últimos años, comprobará que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo digo, la impresión que quieren dar a entender es que nosotros facilitamos cosas en el gobierno del Estado, y es cierto, pero a cambio las pensiones han subido el 8,5, hubo un bono a la gasolina, se han traído cosas para el país, de memoria histórica, etc. Es decir, no ha sido un apoyo gratuito, es decir, hemos llegado a acuerdos. En Navarra pasa idem de idem, o sea, pasa exactamente lo mismo, con políticas fiscales, por ejemplo, en algunos temas más avanzadas que las de aquí. Y aquí se han producido acuerdos. Es que decir que aquí Euskal Herriabildu ha hecho una labor obstruccionista al gobierno vasco no es cierto. Por ejemplo, en el tema del estatus político alcanzamos un acuerdo que luego se metió en un cajón. Pero es que estamos ahora mismo negociando la ley de nada más y nada menos que de educación. ¿Con quién la está negociando? Con nosotros. Nosotros hemos firmado el pacto político en ese sentido. Por lo tanto, los acuerdos también se dan. Es que el año pasado nos estuvimos en el debate presupuestario. Entonces, ¿quién ha dicho que no llegamos a acuerdos aquí? Claro que llegamos a acuerdos aquí. Lo que pasa es que hay una geometría aquí diferente y hay un pacto cerrado entre el PNU y el PSOE. Entonces, lo que decimos, por ejemplo, en la ley de la RGI o de políticas fiscales. Desde mi punto de vista, por lógica, sería más fácil alcanzar un acuerdo fiscal entre el PSOE, Podemos y nosotros que entre el PSOE y el PNV. Por pura lógica. Bueno, ¿esto por qué no se hace? Pues porque hay un pacto cerrado. No digo que se tenga que hacer. Digo, esto se podría hacer y no se hace. Entonces, el país está perdiendo oportunidades de hacer cosas. Y ahora mismo tenemos por delante unas elecciones en las que yo siempre hago una invitación a la gente. Que es, ahora normalmente las formaciones políticas convencionales van a hacer promesas. La gente no tiene que medir a la gente por las promesas, sino por lo que ha hecho. Y nosotros hemos hecho cosas, las hemos hecho de manera pública, las hemos dicho. Y ahora nos sometemos al criterio popular, que es quien nos va a jugar es la gente. Y la gente va a decidir. Y eso no tiene vuelta. Entonces, bueno, nos enfrentamos ahora al juicio de verdad, que es el juicio de la gente. Sí, bueno, hay dos capítulos. Es verdad que estamos en municipales y forales, que son, bueno, muchas veces se le quita trascendencia, pero son muy importantes. Son unas elecciones importantísimas, además. Para nosotros es fundamental. Nosotros somos la primera fuerza municipal del país, y me parece. Y luego hay una cosa que a veces se nos olvida. Y antes hablábamos un poco de que necesitamos elevar un poco el nivel del debate político y el nivel intelectual en términos de debate político. Es que el municipalismo en este país ha sido fundamental. Es que el Estatuto de Estella se refrendó en los municipios. Es que al inicio de la transición hubo una concentración en Vergara de todos los ayuntamientos del país que quisieron, encabezada por el que fue gran alcalde de Arriba de Asuna, por José Luis El Coro de Vergara, pidiendo la reintegración floral plena. Es que el municipalismo ha sido un pilar fundamental de la vertebración del país. Y esto a veces se nos olvida. Pero es que, además, nosotros y nosotras estamos orgullosos de muchas de las cosas que estamos haciendo. El otro día le dieron a Gernica, me equivoco, a Hernani, la acreditación de cero sabor, que no sé cómo se dice en castellano, residuos cero, la primera en el país. Tenemos a Rentería como la ciudad que más se invierte en términos de inversión social. Tenemos un montón de proyectos que son vanguardia en cuidados, en energía, en todos nuestros pueblos. Ahora hay un proyecto en vacio también de regeneración de vacio, en términos de recuperación de la naturaleza. O sea, nos estamos acercando a eso que yo decía Dinamarca, más a los países nórdicos, a hacer políticas más progresistas, socialmente más avanzadas. Y para nosotros eso es fundamental, porque este es el reflejo de nuestro proyecto. Bueno, habrá que esperar, lógicamente, a las elecciones. Habrá que esperar al mes de mayo y el resultado. Claro, porque al final, por muchas encuestas que manejemos, lo que pasa es que luego además las municipales y forales suelen tener una característica distinta y son muy personalistas. Es decir, también es cierto que uno se fija mucho en quiénes son las personas, el candidato, candidata, etcétera, o el equipo que va, precisamente. Cosa que no se hace en otras elecciones. Nosotros siempre hemos dicho una cosa que a mí creo que para nosotros y nosotros es fundamental, que es la institución más próxima a la gente es el ayuntamiento y por eso la gente lo valora más. Y por eso suele haber mayor participación normalmente en las municipales que en otras elecciones. Y a medida que se van alejando las instituciones de la gente, la participación suele ser menor. El último de los peldaños son las elecciones europeas, en las que la gente se siente alejadísima de estas elecciones. A pesar de que son importantes. Grasor, a pesar de que son muy importantes porque mucha parte de las medidas que nos afectan se van tomando allí. Bueno, entonces yo creo que las municipales son importantes en la medida en que son instituciones de proximidad, instituciones en las que tú conoces a la gente y por eso probablemente los candidatos tengan una especial importancia, las candidatas en estas elecciones, ¿no? Porque, bueno, al final está bien que tú conozcas quién va a regir tus destinos municipales y le conozcas probablemente desde hace mucho tiempo, conozcas a su familia, conozcas su entorno y por lo tanto eso te puede dar mayor o menor confianza. Bueno, pero también hablamos de otros ámbitos que por ahora no están en juego en las elecciones, como es el propio gobierno vasco. El otro día decía que realmente está agotado este gobierno, está agotado y es agotador este gobierno, como decía. Bueno, agotador y quisiera hacer un chiste con esto de agotador. Sí, me parece agotador, o sea, me parece que es el día de la marmota, me parece que es la bicicleta estática, me parece además que vamos para atrás, porque en su día yo dije que este es un gobierno de bicicleta estática, pero ya es que me parece que no es ni tan siquiera eso, creo que vamos pedalando hacia atrás y mira que es difícil. Pero por poner solamente unos ejemplos, esto ya no lo he dicho yo, lo ha dicho el propio PNV que ha hecho una especie de autodisección de su propio proyecto político en una especie de escucha activa y ha dicho que la gente percibe al PNV como un partido clientelista, de amiguismo, etc. Pues ya no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, es que eso es evidente, esto se sabe en todo el país. Todo el mundo conoce en sus pueblos casos de gente que evidentemente ha estado, está en la administración pública, pues probablemente no es solo privativo el PNV. Entonces, miremos a Osakidecha, estamos perdiendo posiciones en el ranking, la joya de la corona, pues la joya se está empeñando y se está privatizando y la gente está con niveles de precariedad absoluta. La gente, mucha gente de Osakidecha, y lo conozco porque lo tengo alrededor, va concatenando contratos de un día, de dos días, de tres días. Entonces, eso refleja desde mi punto de vista un gobierno agotado que no es capaz de mirar a los problemas de hoy en día de frente, que no conecta con las posiciones más avanzadas socialmente en Europa, de mayor modernidad, de mayor espíritu, pues digo, más universal, más cosmopolita. Es un proyecto desde mi punto de vista que va hacia atrás y me parece que tenemos la gran oportunidad de darle una vuelta a ese proyecto. ¿Qué decir de las OPEs que ha habido...? Bueno, hoy arranca una, precisamente, hoy llega la inscripción de la OPE más grande de Osakidecha. Y yo estoy seguro que si tú vas hoy allí y le preguntas a todos los chavales y chavalas, yo conozco en casa a gente que ha hecho OPEs en su día, ¿no? Y tú realmente te das cuenta del nivel de esfuerzo que hace la gente y si tú hoy preguntas allí, todo el mundo te va a decir que seguro que las plazas están adjudicadas, sea verdad o sea mentira. Y eso es muy grave, porque esta es la sensación de la gente. Y entonces lo que dices es, esto se tiene que corregir, porque, y esto es algo que yo quiero repetir una y otra vez, cuando se amaña una OPE, no se le está haciendo daño a Euskal Herria Bildu, ni a otro partido poli, se le está haciendo daño a la gente de Euskal Herria Bildu, del PP, del PNV, de todos los colores, a la gente que no vota, y se está degradando los servicios públicos. ¿Pero cree que se están amañando? Hombre, hubo un caso de, ahora yo imagino que se habrán corregido, imagino que se habrán tomado medidas, pero la sensación es esa. Y entonces esa es una sensación que hay que combatir. Las malas prácticas, el caso de Miguel, el caso Alonso Tegui, bueno, están ahí. Entonces, tú no te puedes escudar permanentemente entre, estos son casos aislados, tres en Alonso Tegui. Pues el que hace el casting en Alonso Tegui para la alcaldía debe ser un fenómeno, porque, hombre, te puedes equivocar en uno, pero en tres, bueno, uno desgraciadamente ha fallecido. Quiere decir que eso lo sabe la gente, que eso está ahí. Entonces, tú tienes una oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, seguimos así, y antes hemos hablado de la televisión pública, bueno, hablamos de los recortes en Osaquidecha, del cierre de los ambulatorios, del cierre de los packs, hablamos de unas opes en las que hay una cierta sospecha de que esto no se hace de todo limpio, hablamos del amiguismo, hablamos de todo eso. Bueno, eso tiene una solución. Sí, ¿hay alternativa? Sí, ¿somos perfectos? No, pero por lo menos creo que nosotros tenemos acreditado una cosa que evidentemente nadie nos discute, y es que nosotros tenemos cero casos de corrupción, y a nosotros no nos van a pillar en eso. Y luego lo haremos mejor o peor, pero por lo menos creemos que tenemos unos principios que son principios que valen para construir las cosas de otra manera. Lo digo desde todo el respeto del mundo, no quiero decir que todo el PNV, ni que todos los militantes del PNV, no, evidentemente no, pero oiga, es que ya están pasando muchas cosas, y son cosas evidentes, es que hay casos que son bastante flagrantes, que han sido condenados recientemente por el Supremo, que han seguido trabajando en la administración pública, a los que se dice que todavía se les mantiene porque no se ha ejecutado la sentencia, vamos a ser serios, es decir, y yo, lo he dicho alguna vez y lo creo en la rapidez, a mí no me gusta que nadie vaya a la cárcel, yo ya sé lo que es eso, yo no me gusta que vayan a nadie a la cárcel, pero tratar de hacer creer que todos estos casos son algo que va pasando, y que son casos aislados, y que esto me parece un diagnóstico equivocado. Me gustaría también hablar de otro de los gobiernos, al que ustedes desde fuera están apoyando, ¿cómo contempla esa situación ahora mismo de discrepancia que hay en el propio gobierno entre los dos socios, que están, no sé, a la greña prácticamente? Sí, bueno, hay... etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros y nosotras? Estamos tratando de decirles a unos y a otros que tienen que dar un acuerdo, y que lo tienen que hacer lo más rápido posible, y que los debates no se hacen en público, que hay que ser suficientemente responsable y suficientemente templado como para decir, oye, esto hay que arreglarlo y hay que arreglarlo. Entonces, ¿cuál es desde nuestro punto de vista la posible solución? Pero no tenemos una varita mágica, decimos, ¿hay que tocar el consentimiento? Desde nuestro punto de vista, no. Pero hay que alcanzar una solución, y esperamos y deseamos, y todo nuestro esfuerzo va a ser ese. Lo que no vamos a tratar es de contribuir a una especie de combate pugilístico en el que nosotros vayamos a animar a uno de los contendientes, ¿no? Lo que les estamos diciendo es sentaros, atornillaros a una mesa, y no salgáis hasta que tengáis un acuerdo, ¿no? Que sea satisfactorio, que me parece que es lo razonable, ¿no? Porque la ley es una ley que protege a las mujeres, eso es indiscutible. Y el consentimiento, me parece que es la idea fundamental. Porque si tú tocas el consentimiento y hablas de violencia, dices, no, no, no hay agresiones sexuales sin violencia, es imposible. Será de un mayor grado o de un menor. Pero lo que decimos por encima de eso es atorníllense y lleguen a un acuerdo. Bueno, pues por ahora están... Parece que no es. Están en los medios y parece que ni se hablan. O sea que esto ya que es muy grave para ser dos partidos de gobierno, vamos. Sí, porque se da un cierto espectáculo que la gente no agradece. Y porque quedan muchas cosas que resolver de aquí al final de la legislatura. Pues está la ley Mordaza, está la ley de vivienda, está pensiones y está todo un nivel de iniciativa legislativa que desde nuestro punto de vista es importante, ¿no? Y me da la impresión de que cualquier responsable político tendría que atender más a ese tipo de prioridades. Pero para eso hay que despejar primero esta. Y por eso nosotros lo que decimos es... Nosotros tenemos interés en hablar de pensiones, en hablar de vivienda y en hablar de ley Mordaza. Vamos a ver si somos capaces de influir en la medida de nuestras posibilidades para que este acuerdo sea posible. Pues Hernández Lotecchi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, me han quedado muchos asuntos, pero bueno, esto suele ser habitual. Otro día. Así que lo dejamos para otro día. Que tenga una buena jornada. Escarigasco. Escarigasco, soy. Nesca.